El tiempo de Navidad y la llegada de un nuevo año siempre nos dan motivo para reflexionar sobre lo vivido y los planes para el futuro. Dentro de los retos que hemos enfrentado en los pasados años, el 2022 también nos dejó muchas satisfacciones. Entre ellas, que nuestros atletas lograran la tercera Copa Global de la Liga Atlética Interuniversitaria. Esto sin contar las ejecutorias de nuestros estudiantes y profesores que han sido reconocidas por distintas agencias en Puerto Rico, en los Estados Unidos y el mundo. Asimismo, tuvimos la oportunidad de impactar comunidades a través de nuestros variados proyectos de extensión comunitaria, incluyendo las necesidades surgidas después del huracán Fiona. Nos llena de gran satisfacción que en el 2022 pudimos tener las clases presenciales y con ellas el regreso a todas las actividades extracurriculares que nutren nuestra vida universitaria. Desde nuestra fundación, en el 1911, ya son 111 navidades colegiales. 111 años de crecimiento y de grandes aportaciones a través de los más de 90.000 egresados que hemos tenido durante más de un siglo de existencia. Antes, ahora y siempre, somos colegio, una institución que en todos los tiempos ha forjado y seguirá forjando profesionales de excelencia. Y cada año, renovamos ese compromiso. De parte de la familia colegial, deseamos para cada uno de ustedes una Navidad especial, repleta de bendiciones, y un año 2023 con renovadas fuerzas para seguir emprendiendo nuevos proyectos. Felicidades. Felicidades.